El Centro Vida, mi querido viejo, celebró la Navidad con niños, jóvenes y adultos mayores del barrio San Silvestre. En este espacio se realizaron diversas actividades recreativas para los presentes. En el día de hoy estamos haciendo la celebración de despedida de año y a la vez una integración también con los nietos de nuestros abuelitos. Sí, gracias a Dios, sea la oportunidad para darles la gracia a la Armada Nacional que nos está apoyando, lo mismo a la policía. En el día de hoy tenemos un choncentan navideño con unos amigos de los muñecos Mickey Mau y Minnie, Walt Disney creo que es que se llama, y estamos aquí divirtiéndonos y gozándonos bastante. En el marco de esta temporada de fin de año, este fue el evento que cerró el año 2019 con presentaciones en tarimas de artistas locales, la recreación de muñecos pequeños gigantes y actividades lúdicas para los niños del sector. Pues la verdad, sobre todo, que la pasemos en paz, con armonía, en comprensión, que este sea el momento de reconciliación y apoyarnos para que el próximo año Dios nos llene de muchas más bendiciones. Magaly Velázquez, representante del Centro Vida, mi querido viejo, envía un mensaje de agradecimiento a la comunidad por la participación y compromiso con los adultos mayores que hacen parte de este centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!